Oye, te tenemos que preguntar por la portada de la revista de tu hermano con una chica. Lo siento, no te voy a decir nada. ¿Tú estabas allí ese día con ellos? ¿Cómo es esa nueva chica? ¿Cómo está tu hermano? Es que no te voy a decir nada, lo siento, está todo bien. Gracias. ¿Y que tú la probarías? Ya saben más que yo, o sea que... Oye, ¿qué te han parecido las declaraciones de Micho? Ha remetido un poquito contra ti, incluso dejando caer que se habías llamado a los fotógrafos. Bueno, es que se cree el ladrón, que son todos de su condición. Pero no, o sea, de hecho de mi hermano no se puede hablar. Hoy hemos hablado con la revista y no se puede hablar de José. O sea, es una persona que ya sabéis que es una persona de la cual no se puede hablar. Entonces, ha salido esto y yo soy la persona que menos le gustaría que saliese eso. Entonces, no sé cómo que os lo explique. O sea, no hay otros argumentos y de hecho ellos ya no estaban juntos. O sea, que es que victimizarse por esto también es un poco tontería. O sea, que es mentira cuando ella dice que sí. Sí, exactamente. Ella le daba por hecho que si seguían. De hecho, que pasaron una Navidad muy bonita junto a vosotros. ¿Que había qué? Que había pasado una Navidad junto a vosotros. Sí, pero por la niña que tienen en común. Claro, pero ella decía que sí. Y él dijo porque no se va a poner a contaros la vida a nadie. O sea, al final esto es una cosa privada, es personal y es familiar. Entonces no se va a poner a especificar si están o no están. O sea, todo genial y ya está. Eso fue lo que dijo en el Wanda. Entonces no estaban juntos. Así que ya está. Que por eso te digo que victimizarse por esto es como un poco tontería. ¿Pero y por qué crees que Gloria que me he hecho que me he hecho aquí? ¡Oye! Él se va a por lo largo. ¿Pero por qué crees que ella tiene esta actitud? O sea... No lo sé. Además, recordar que ella en verano estuvo con otro chico. O sea, es que es como un poco tontería todo. Además con Alberto, uno que salió en la tele, el es novio de Joao. O sea... En fin, cosas raras. De las cuales yo no me voy a meter, lo siento. Bueno, pero dejas claro que no ha habido infidelidad. No, clarísimo. Vamos, clarísimo. Eso sí que te lo digo. Nada. ¿Es que te molesta que os llame falsos? Porque dice... Se supone que eran unas Navidades perfectas y... Como que estaba rodeada de falsos. Pues ella misma ya nos está demostrando que la cara que nos daba a nosotros en Navidades pues tampoco era tan real. Así que yo no sé quién es más falso que otros. O sea... Pero como dice Gloria, que tú... Sobre todo a ti también, que tú la has decepcionado. Mira, yo no tengo que darle explicaciones. Ni guardarle respeto a nadie en el sentido de relación de mi hermano. O sea, ella no es mi pareja. Yo no me he casado con ella, ni tengo una hija con ella. Yo se la debo a David, que es mi pareja. Entonces, si me vives a culpabilizar porque tú es novio, estás soltero y se ha echado una nueva amiga o lo que sea... O sea, estás culpabilizando a las personas que no tienen que ser. Y sobre todo que tampoco hay culpa ninguna. Porque si no estáis juntos, no sé por qué estás reclamando nada. O sea, José tiene su vida, ella tiene su vida en arcos, ella hace lo que quiere y José igual. Y además es que tampoco es su novia. Entonces es una amiga y punto. O sea, es que tampoco llevan dos meses, como han dicho y tal. Y aparte, lo que os he explicado antes, que no se puede hablar de José, ya lo sabéis. Entonces os pido un poco más de respeto en ese sentido porque es mentira. Totalmente mentira. O sea, y ella tenía un novio, o sea, que es que es imposible. Pero os llevabais bien por la sobrina. Con ella le he aceptado, y perdón, a todo el pasado, porque también, digamos, que no es que lo haya hecho ella muy bien. Y por mi sobrina, que es al final la que me importa, la que quiero. Yo tengo ahí el coche. Vale, te acompaño. Bueno, ¿y tú estás bien, Gloria? Estoy súper bien. Con la marca, ya en breve, y con todo, aprobando. O sea, estoy genial. ¿Te parece que ha sido un buen momento, verdad? Pues sí, estoy muy bien. Muy contenta. A ver, que vamos por el medio. Sí, muy contenta y muy bien. Es este, Gordi. ¿Tu padre también está bien, verdad? También, muy bien todos. Y genial. Es un año que se cumple el aniversario de la separación de tu padre con... Muy bien, la verdad, o sea... Muy bien. Muy bien, no voy a traer detalles, que el otro día vi la línea de la curva esta, la curva de la bebida, y... Pero bueno... ¿No te gustó? Otra. Oye, dentro de poco otro aniversario, este más bonito. ¡Ay, Dios! ¡Ah! Chicos, gracias. ¿Qué otro aniversario más bonito dentro de poco? ¿De qué? ¿De cumpleaños? Ah, de mi hermano. ¿De cumpleaños? De mi hermano, sí, el viernes. 11 años ya, sí. Gracias, chao. Muchas gracias, muy amables. Gracias.